Se los dio un triunfo después de tanto, tenía mucha expectativa con este caballo y había debutado bien y se lesionó, se paró como 5 o 6 meses, después repisó y nos gustó como corrió y bueno, y ahora tenía mucha expectativa con esta carrera y se los dio el triunfo. Muy buen potricio, muy buena línea, bonito el caballo. Sí, sí, por eso te digo que teníamos mucha expectativa porque habían ganado casi todos los hermanos y él no podía ganar, está bien que corrió tres carreras, pero bueno, tuvimos la mala suerte que se lesionó, pero sí, sí, muy buen potricio y muy bien formado hasta ahora. ¿Cuánto hace que lo tienen ustedes? Y hace un año ya, hace un año, hizo un año en mayo, cuando fuimos al remate y ya hizo un año. ¿Lo cuidan ahí en Buenos Aires? Sí, sí, lo tiene un cuidador en Buenos Aires, lo llevamos directamente para allá. ¿Cómo viste la carrera? La teníamos un poco de miedo porque era brava la carrera, era brava, pero teníamos mucha expectativa con el caballo porque el cuidador nos ha dicho que había andado bien, pero era brava, era brava. Pero bueno, el caballo cuando tomó la reta y pasó adelante, se vino solo. Bueno, ¿qué es lo que se viene ahora con este caballo? ¿Van a esperar un tiempo antes de hacer otra carrera o qué? Sí, sí, no, este es un atleta, así que dentro de un mes corre otra vez y vemos lo que va a salir, pero creo que el 7 tiene carrera otra vez. ¿Donde salga la carrera o tiene alguna preferencia por los hipódromos de ustedes? No, no, el hombre quiere correr en Palermo, dice que los caballos buenos corren en Palermo, así que el cuidador quiere correr en Palermo, dijo que quería ganar en Palermo y bueno, y ahora él quiere correr en Palermo. ¿Se hace más difícil hacer carreras ahora que ganó esta carrera el caballo? Y sí, sí, ahora viene, el caballo tiene que evolucionar para arriba para meterse con los más grandes ya y correr a un grupo, a algo de, ya hablando de palabras mayores. ¿Se estirará un poco más de 1.400 metros? Sí, sí, esa es la idea, sí, esa es la idea, es tirarlo. ¿Está por ahí la posibilidad de un caballo cuando gana este tipo de carreras, dos o tres carreras, cotiza muy bien en el mercado, no? Sí, 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 los caballos sí, pero no están los planes nuestros, si nosotros lo tenemos para joven, no creo que lo queramos vender tampoco. ¿Usted lo compró ante potrillo muy chico sin que hubiera corrido? Sí, sí, lo compró, fuimos a remate con Osvaldo a Castell y estaba sin amansar, sin nada, potrillo no tenía dos años. ¿Y fue directamente a Buenos Aires? No, no, lo amansó ahí en Castell, en el Aralborada, donde lo compramos y de ahí sí ya fue manso a Buenos Aires. A Buenos Aires, bueno, y se ha adoptado muy bien aparentemente. No, sí, sí, aparentemente es un caballo muy manso y hace todo bien, hace todo bien, según el cuidador.